Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a mostrar mi primera impresión de esta crema de tepezco huiti con ácido hialurónico de día. Anteriormente te mostré la crema de tepezco huiti con ácido hialurónico de noche. No sé si tuviste ese video, te voy a estar dejando por aquí para que tú veas ese video donde te platiqué que la compré. Y el día de hoy te vengo a mostrar esta. Tiene muy bonita su presentación. Es así, es de la marca El Indio Pápago. Ahí está el indio. Viene así en estas tonalidades que me encantó cómo se ve. Se ve muy bonita y aparte es muy económica. Ya sabes los beneficios del tepezco huiti. El tepezco huiti te ayuda para manchas, para quemaduras, para cicatrices, para embarejar el tono de tu piel, para que la piel se vea más bonita. El ácido hialurónico te va a ayudar a que la piel se vea bonita, hidratada, luminosa para esas arruguitas. Y aparte contiene también colágeno. Tiene tepezco huiti, ácido hialurónico y colágeno. Tres ingredientes muy buenos que vas a notar la diferencia en tu piel. A mí me gustan mucho estas cremas del tepezco huiti del Indio Pápago porque son económicas. Esta me costó 75 pesos. La puedes conseguir en la farmacia Guadalajara. Cuando yo compré la de noche, chequé a ver si había también de día con ácido hialurónico y nada más estaba la de noche. Y ya el otro día pasé a la farmacia Guadalajara y chequé y me fijé que ya estaba esta con ácido hialurónico de día. Y la verdad que me llamó mucho la atención y como me gustan mucho, la compré para probarla. El día de hoy te la vengo a mostrar, te vengo a platicar todos los beneficios que tiene para que tú puedas utilizar una crema que sea buena, efectiva y aparte económica. No tienes pretexto para no cuidar tu piel. Puedes utilizar de noche la otra y puedes utilizar de día esta. Te va a ayudar para que tu cutis se vea terso. Te brinda una luminosidad. Te brinda elasticidad. Aparte, hidratación. Te ayuda para manchas. Te ayuda para arrugas, para la piel maltratada. Su uso es exclusivamente de día. Y aquí dice tepescohuite de día. No sé si puedas ver cómo se ve ahí la letrita de esta parte. Aquí en la parte de atrás vienen sus ingredientes. Te explica que tiene polvo de tepescohuite, que tiene ácido hialurónico, que tiene colágeno, que tiene agua. Tiene muy buenos ingredientes. Y el principal es el polvo de tepescohuite, que te va a ayudar para manchas, cicatrices, marquitas de acné, quemaduras, emparejar el tono de tu piel. Para que la piel se vea más bonita, más lisa, más tersa, más hidratada y con más luminosidad. Te voy a mostrar para que la conozcas. Esa sí tiene su tapa blanca. La destapas. Y tiene aquí su protector, que es de plástico. Al quitarla, es así. Me voy a aplicar para que la veas. Mira, se ve muy suavecita, muy cremosita. Se aplica. Es espesa, pero se siente muy suavecita. Al mismo tiempo que estás aplicando, se va haciendo así, como un tipo blanco. Pero nada más es mientras aplicas y ahorita se va a empezar a absorber. Esta crema se siente una consistencia entre ligera y un poquito espesa. Me gusta porque no se ve tan brillosa, no se ve tan grasosa. Las cremas muy grasosas a mí no me gustan porque mi tipo de piel es mixta. Y con las cosas grasosas me da más grasa en mi piel, sobre todo en la zona T. Y siempre busco cremas que me den buenos resultados, buenos beneficios, pero que no me dejen grasa en la piel o me ocasionen aún más grasa de la que tengo. Mira, ya se está absorbiendo. No se ve grasosa ni brillosa. La verdad que la primera impresión me ha gustado muchísimo. Es una crema que vale la pena comprar por sus ingredientes. Ya después de estarla utilizando, te voy a platicar si vale la pena que tú la compres. Entonces, tiene muchos beneficios, tiene buenos ingredientes y tiene muy buen precio. Fácil de conseguir en cualquier lugar. Si no lo encuentras en la farmacia Guadalajara, puedes buscarla en tiendas naturistas, pero pregunta crema de tepescohuite con ácido yagrónico del indio papago. Porque hay otras marcas que también son de tepescohuite, pero a mí la que más me gusta es del indio papago, porque es más natural y viene más concentrada. Y si tiene tepescohuite natural. Te vuelvo a repetir, $75 pesos y tiene bastante cantidad. Tiene 120 gramos. Te va a durar mucho y puedes utilizarla en tu rostro, en tu cuello, en tu escote, en tus manos. Si quieres que tus manos se suavicen, quieres aclararlas, emparejar el tono de tu piel, quitar manchitas, también te va a ayudar. Ya después te voy a estar platicando en mi reseña, después de estar utilizando, si funciona o no funciona, vale la pena comprarla, si yo la recomiendo o no la recomiendo. Yo también he utilizado las cremas de tepescohuite que no tienen ácido yagrónico. Las anteriores, después te voy a hacer una comparación de las otras y de esta, para que veas cuál funciona más, la de día y la de noche, que son normales, o la de día y la de noche, que son con ácido yagrónico. El ácido yagrónico es muy importante para nuestra piel, para esas arruguitas, para que la piel se vaya viendo más bonita. Pues es lo que te vengo a mostrar y platicar el día de hoy sobre esta crema de tepescohuite del indio pápago. Cuéntame si ya la conocía, la has visto en la farmacia Guadalajara, no te has animado a comprarla. No sé si quieras tú comprarla o quieras esperarte mi reseña. Te recuerdo que cada piel es diferente, reacciona diferente. Hay cosas que a veces a mí no me puedan gustar, a ti si te gustan. O hay cosas que a mí me gustan y tú dices, a mí no me funcionaron, no sentí la piel a gusto, porque sentimos diferente las cosas. Pero yo siempre les platico sobre mi experiencia, sobre mi tipo de piel. Espera la reseña, después te la voy a estar haciendo con más detalles, más resultados, cómo se siente, funciona o no funciona. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regalas todito arriba. Cualquier cosita o cualquier dudita que abajo en los comentarios. No se olvide pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Muchísimas gracias, me despido. Espero y me haya ganado todito arriba. Y nos vemos hasta la próxima.